¿Cuál es la situación de los compañeros desocupados? ¿Cuál es la situación en cuanto a proyectos? ¿Qué debería reactivarse para que puedan concretarse los puestos que ustedes necesitan? Fundamentalmente las obras nacionales, la que normalmente nos generan mayor cantidad de puestos de trabajo, como es el caso de la vivienda, la construcción de escuelas, que son las motorizadoras para nosotros del crecimiento del empleo. El año pasado la Nación en su transición decidió paralizar muchas de las obras que se estaban en ejecución, principalmente viviendas, aún no se inician esas viviendas y Viedma había tomado la decisión del gobierno de la provincia de adelantar recursos económicos para poder terminarlas y de esa manera en el 2016 no tener problemas y este año prácticamente nos hemos quedado sin programas. Por eso solicitamos que el gobierno de la provincia, en la figura del gobernador, interceda ante el gobierno nacional para que agilice. ¿Cuál va a ser el lapso de espera que van a tener ustedes de la nota que van a presentar hoy? Y nosotros, digamos, no podemos esperar. Yo creo que el gobierno nacional tiene que reaccionar y comenzar con la reactivación en forma inmediata.